La novedad de que cualquier cosita que no esté de acuerdo a las expectativas de la afición o de ustedes, pues es muy respetable y nosotros siempre trataremos de cumplir con esa responsabilidad que tenemos, el club Tigres es un club que debe estar siempre peleando campeonatos y eso no se nos va a quitar nunca y que Ricardo haya tenido éxito en la selección, pues eso nada más confirma que el club Tigres está conformado por un cuerpo técnico, por jugadores capacitados y comprometidos para lograr los objetivos, que es lo que como directivo planeamos y ejecutamos, no planeamos ninguna otra cosa, no jugamos, el día que juguemos entonces ya hablaremos en otro tono. Por lo que se ha dado y como se han dado las cosas en este torneo, Ferreti, el equipo, refuerzos, es obligar a la liguilla. La palabra otra vez que ustedes usan de obligación y fracaso, cada vez que lo usan pues me dan a mí la oportunidad para hablar de lo mismo, algo que la obligación es trabajar, la obligación es estar siempre comprometido con los compañeros, poniendo las mejores capacidades, esa es la obligación que se tiene. Yo acabo de estar ahorita en el informe del doctor Jesús Sánchez Rodríguez, su último informe ante el consejo universitario y obviamente el eslogan de él en todos sus seis años en la rectoría es trabajo, trabajo y más trabajo. Entonces vamos a adoptar, vamos a adoptar ese eslogan al señor rector porque eso es lo que nosotros hacemos y la palabra, ¿qué obligación tenemos? Pues la obligación es de desvelarnos y la obligación es de planear y la obligación es de organizar y la obligación es de recordarle a todos los jugadores y a todos los cuerpos técnicos de tiras que están en una gran institución y que esperamos grandes resultados de ellos. Eso es lo que nosotros queremos. Perdón, usted encabeza una directiva creo que en México la que más tiempo ha apoyado un proyecto que es el de Ricardo Ferretti, ¿qué decirle entonces o qué postura debe de adoptar México en general, tanto los medios como los directivos de selección como también la afición hoy que es presentado Juan Carlos Osorio? Mira, yo creo que aquí lo que nosotros siempre hemos evaluado es el profesionalismo y es el conocimiento que tenga la persona y las personas que lo rodean en escoger bien a aquellos jugadores que estén dispuestos a sacrificar porque yo creo que cuando tienes ese lema de trabajo, trabajo más trabajo es mucho sacrificio y que nosotros es nuestra biblia, es nuestra forma de ser y de pensar, el poder tener muchas horas de trabajo, muchas horas de convivencia y de escuchar muchas opiniones. Como él lo dijo en su conferencia, él lee todas las críticas y aquellas que considera que son acertadas, las adquiere y trata de trabajar para mejorar y es lo que hacemos nosotros. Estamos todo el día muy pendientes de lo que sucede, tanto en los entrenamientos, en las concentraciones, en la vida privada de todos nuestros jugadores, en la forma en que se trabaja, en la forma en que se planea el trabajo, nosotros tenemos continuamente ahora con la ida de Ricardo, pues no la tuvimos con ellos, pues la tenemos nosotros internamente cada semana una reunión deportiva con ellos, ahora la vamos a tener el viernes y ahí planeamos todo el trabajo y obviamente alguien lo tiene que ejecutar, entonces ya ejecuta el cuerpo técnico con los jugadores, la parte comercial, la parte comercial de responsabilidad social y luego la parte de operación, pues todo lo que es el manejo del estadio, la administración, etc. Entonces, ese es el trabajo y es lo que hacemos nosotros, ¿no? ¿Y cómo esperan el inicio? No es tan difícil, perdón, no más te detenidas, lo que pasa es que esto del fútbol tiene un ingrediente que se llama resultado, y se llama la pasión, y se llama la comparación, y se llama la crítica y todo eso es parte del mismo cóctel, ¿no? Entonces nosotros pues estamos muy conscientes de ello y estamos tratando de que, de vivir en una dinámica de resultados positivos, que yo creo que cuando tú tienes la posibilidad de tener esos resultados, pues te da la seguridad de que tus decisiones fueron las correctas, ¿no? Como directivo, ¿cómo vislumbra el inicio de Australia en la selección mexicana? Sobre todo porque van a enfrentar eliminatorias, partidos de eliminatorias, y prácticamente no van a tener partidos de preparación, pues es muy importante. Yo creo que lo van a arropar con información, ahorita ya, si ustedes se dan cuenta, ustedes también pueden acceder a información vía electrónica que hace 5 años no tenían, ahorita ya, inclusive yo sé de algunos, pero andan nomás vigilando a ver con qué club, de qué país, del mundo, hablamos para ver cuáles son los refuerzos de Tigres, ¿verdad? Bueno, eso es lo que te da ahorita la información. Entonces yo creo que la parte importante de todo este planear y este soñar de nosotros tiene mucho, mucho que ver con las gentes, ¿no? Y si Ricardo Ferretti todavía tiene la ilusión, que me lo ha demostrado, de ganar campeonatos, de trabajar para hacerlo, de trabajar con los jugadores, de darles lecciones solamente de vida, sino también consejos técnicos, de jugadores ya hechos que pueden o no tener la posibilidad de tener un maestro de esa categoría y que el jugador lo absorba, ¿verdad? Porque el mismo Andrés Guardado lo dijo, es que, nos dijo cosas que no nos habían dicho, ¿no? Bueno, es que así es Ricardo Ferretti, por eso él mismo dice, yo soy entrenador, cuando no me dan chance de entrenar, no, no, no soy yo. Y aquí tuvo 4 entrenamientos solamente con la selección. Entonces yo creo que ahí lo que se dio fue un resultado de una convivencia entre ellos mismos, entre los mismos seleccionados, con una personalidad como Ricardo Ferretti, Miguel Mejia Barón, de convencimiento mutuo de qué es lo que se esperaba de ellos y qué es lo que sigue. Ahora, hablando como directivo y hablando de Osorio, nunca he platicado con él. Obviamente leo todo y leí todo lo que, sus logros y sus no logros. Yo creo que es una persona ya madura, es una persona que sabe a lo que viene y yo creo que lo van a arropar dentro de la federación. Un Santiago Baños que conoce a todos los jugadores y que estuvo con Miguel Herrera seleccionándolos. Un Guillermo Cantú que también los conoce. Y obviamente, como dijo Ricardo ayer, hay 18 auxiliares de Osorio, nada más que agarre el teléfono de vía electrónica, pregunte y que reciba. Yo creo que según lo que dicen, que es muy estudioso y muy intelectual, entonces va a querer información y la información la va a recibir de aquellos que él considere, le van a dar una información abierta, sana y bien intencionada. Por lo que ha visto o leído, cree que con ese técnico México no va a pasar otra eliminatoria como la anterior donde batalló, donde... Ahí depende de los jugadores. Y los jugadores están, porque otra vez, muchas veces cuando se hace el análisis del resultado y de si quedamos en repechaje o si ya menos nos eliminaban o cosas de esas, hay que ver qué jugadores estaban y sobre todo cuál es una capacidad física de cada uno, si no estaban presionados, rodean de una presión. Y luego el ambiente que rodea la selección, porque el ambiente que rodea la selección, quieran o no, ellos son seres humanos y reciben la presión. No solamente aquí y nosotros, pues aquí hay dos aficiones, ¿no? Y ustedes los medios. Pero en la selección nacional está todo el país, ¿no? Y fuera del país también. Entonces eso ya tiene otro tipo de presiones. Pero yo creo que otra vez con la madurez y con lo que Osorio ha andado por el mundo, pues yo como le digo, mientras no se pierda en un aeropuerto, quiere decir que ya tiene algo de internacionalización. Y que llega Ricardo Carretti hoy y habló con muchachos directamente que tienen un gran compromiso con Tigres. A lo mejor estaba llamando la pregunta, pero ya con el 100% el club aquí de nuevo... Siempre estuvo al 100%, yo no sé de dónde ustedes sacan el que no estuvo al 100%. Siempre estuvo al 100%. Porque tenía dos trabajos. No, pero lo que pasó, tuvo al 100% en todos los partidos, los que se ganaron, los que se perdieron, el club estaba al 100%. En el sábado estaba al 100%. Cuando estaba él en la selección, él estaba al 100%. ¿Qué se espera ahora que ya está? Digo, que ya regresa después de esta gran retapa. Que el equipo juegue para sacar los resultados. Tenemos cinco partidos, que gane cinco partidos, que tenemos 15 puntos, los 19 son 34. Y que estemos en los primeros cuatro. Es lo que se espera y es lo que queremos siempre que se espera. Pero esto, ya lo dijo él también, digo, es que es importante a lo mejor tratar de analizar palabras, ¿no? Porque si entras a un partido con la obligación de ganarlo, ya no lo vas a hacer igual. Tienes que entrar con gusto, tenemos un equipo muy capaz, tenemos un equipo de jugadores con mucha experiencia, tenemos un equipo convencido de lo que es Tigres. Entonces, lo que necesitamos es que los jugadores hagan su tarea. Y que los jugadores hablan en el campo. Ustedes pueden criticar la pérdida contra el pueblo. Bueno, pues ellos llegaron tres veces, metieron un gol y sacó uno a una y el otro se fue para la tribuna. Y nosotros llegamos 16, ¿verdad? Y nosotros ni una. Bueno, pues no. Si no es así el fútbol, pues qué más puedo decir, ¿verdad? Es algo que nosotros observamos y nosotros vemos y analizamos y tomamos decisión basadas en eso. Pero me imagino que contentos con lo regreso de Ricardo después de esta etapa tan exitosa y sobre todo que... Siempre estuvimos contentos con Ricardo allá y con Ricardo acá y hablando por larga distancia y ahora también a través de medios electrónicos y nunca sentimos que Ricardo se fue ni él tampoco se sintió que se había ido. Pero sí llega más, a lo mejor, con una, no sé, más fortalecido después de este buen etapa. El problema es que tenía una chamba nada fácil, ¿verdad? Porque yo creo que mucha gente no le auguraba el éxito que se tuvo, ¿verdad? Pero pues otra vez, con trabajo, trabajo, más trabajo. Logró... Logró que los jugadores que él convocó se brindaran en el terreno de juego, se pusieran de acuerdo inclusive en la forma de jugar y en los movimientos que se tenían que hacer, o sea, la parte táctica. Y se dio. Qué bueno que logró Ricardo hacer eso. Y ustedes conocen a los jugadores, pues no es una tarea fácil porque el jugador, yo siempre he dicho, en las primeras palabras que tú hablas con cualquiera de ellos, ellos inmediatamente te miden. Saben si tienes o no la capacidad para detentar el puesto que tienes en un momento determinado. Y aquí Ricardo llegó y convenció en su forma de ser y de hacer. ¿Sorprendió a muchos? No sé si ustedes... No, pues nomás dime a quién sorprendió. A mí no lo conocemos, ¿no? Y cuando a mí me entrevistaban en la edad de Estados Unidos o de la Ciudad de México, usted lo conoce mejor que nadie, pues sí, yo he convidido con él primero tres años, yo ahora cinco años, ocho años, él como director técnico y yo como presidente. Y pues yo siempre he admirado mucho la capacidad de trabajo de Ricardo y sus ideas y su forma de ser y de actuar. Ingeniero, como es normal, surgen rumores. Se habla de que Carlos Vela podría ser... ¿Pero de dónde viene? De todas partes. Ah, qué carajo. Que Carlos Vela podría ser una posibilidad. Nosotros no vamos a dar nombres. No vamos a dar nombres jamás. Imagínate. Si empezáramos a dar nombres de jugadores que puedan o no puedan unir tibes, que nos van al triple de balón. ¿Pero les gustaría, no? Un jugador como Carlos Vela, que es mexicano. Todos los buenos jugadores, todos los buenos jugadores del mundo, de cualquier nacionalidad, mexicano, naturalizado, extranjero, que sepan lo que es venir a Tigres y que sepan la presión de estar en Tigres, siempre serán bienvenidos. ¿En qué caso fue? El caso de Gido Arevalo, hace poco, pues, reaccionó por un medicamento que se le habían puesto, que no le habían dicho, sin embargo, pues, el club va a quedar aquí. Si lo dijeron, como quiera, se va a Uruguay, porque yo creo que allá lo habían convocado. Nosotros no vamos a ventilar dichos de jugadores nuestros que dieron en la prensa. Nosotros lo hablamos internamente y se aclara internamente. ¿Pero ese es un tema más claro en respecto de que...? Todos los temas para nosotros son importantes y más cuando el jugador sale a los medios, entonces tiene que él tener una idea muy clara de cualquiera de ellos que lo haga y nosotros esos temas los tratamos con el cuerpo técnico y con el jugador en forma privada. Jamás nos ventilamos en los medios. ¿No les sorprendió ese tipo de...? Nada más los ventilamos en los medios y estamos tristes, enojados, sorrientes, aceptados o no aceptados. Ingeniero, ¿qué novedades hay sobre el tema de Alan Pulido? No, pues, la falta FIFA. No más falta que FIFA le termine. Y se ha tardado ya demasiado, será por las situaciones que están viviendo ahorita internamente. Bueno, otra vez la FIFA tiene que dar una sanción económica y una sanción deportiva. Una de las dos ha sucedido. Como quien dice, el caso sigue... ¿Están de la zona? No, siempre ha estado. Sí, sí, sí. Nunca ha dejado de estar. Ingeniero, preguntarle, de por sí ha sido complicado el tema de la remodelación del estadio y esta situación. Con la salida de Jesús, ¿han ser un nuevo rector que tanto puede entorpecer o atrasar todo esto? Mira, yo creo que esta es una situación que ya todas las fichas del dominó, las 28 están arriba de la mesa y que cada quien va a agarrar sus 7 y vamos a empezar a jugar un juego nuevo. Y obviamente ese juego tiene que, al final, en un estadio, o remodelado, o nuevo. Porque son las dos alternativas que se presentan. Y luego, cuando digo yo nuevo, empiezan a buscar los terrenos disponibles y empiezan a subirse los helicópteros, los que tienen helicópteros, los que no tienen. Entonces, pero así es. O sea, no tenemos más alternativas. O sea, a la afición nuestra, yo lo dije desde hace 3 años, necesitamos darle la comodidad, la vialidad interna, los servicios de todo tipo a nuestra gran afición. Eso lo tenemos que hacer a chaleco. ¿Viable un nuevo estreno? No hay otra alternativa. O remodelamos o hacemos un normal. ¿Cemex estaría dispuesto al gasto? No, un momento. Este es el estadio de la Universidad Autónoma, ¿no? Este no es estadio particular de nada. Entonces, tenemos que hacer, por eso ahí donde agarran las pichitas, y donde empezamos a ver, a ver qué traes tú, o quién sale de la carreta de seis, ¿no? Y que no se nos aborque tampoco después, ya cuando hay otro juego. Y determinar qué es lo que quiere la Universidad. Porque este es el equipo de la Universidad. Nosotros en el comodato que tenemos, no nos podemos salir del estadio, ni en ningún otro estadio que no diga la Universidad. No es la Universidad, es la primera que tiene que decidir. ¿Remodelar este? Vamos a hacerlo. Hay ya dos proyectos viables, viables. De todo tipo ya, nomás que se decida. Entonces, se están buscando también alternativas, porque nosotros estamos tratando de mover todas las piedras para lograr ese objetivo. Yo creo que se tiene que dar. Bueno, ahorita nos hemos retrasado. Ustedes nos pueden decir, hace tres años lo dije. Sí, pues ya hace tres años lo dije y aquí estamos todavía. Ya hubiéramos terminado la remodelación, ya lo hubiéramos inaugurado. SEMEX, precisamente, o sea, ha platicado con la gente de... No vamos a hablar de instituciones, no voy a hablar de que si una está de acuerdo y una está en contra. No, ese es nosotros en Sinergia Deportiva, buscando darle a la afición la satisfacción de que tenga un estadio más cómodo. ¿Está bien? ¿Podría darse a corto plazo? Pues ya, yo ya no quiero dar plazos, porque no dependen de mí y no quiero tampoco crear falsas instituciones. ¿Está bien? Seamos, no, no. Ni duda. Normalmente ya sabemos que no les gusta a Club Tigres dar ningún nombre ni esperamos que lo va a dar, pero ¿ya tienen por lo menos en la mesa algunas propuestas de qué se espera para el próximo torneo? ¿O ha visto algo? Ya tenemos ahorita aproximadamente unos, pues unos seis candidatos y obviamente esos seis candidatos, pues, te puedo decir, no están en México. No son mexicanos. Entonces, porque los mexicanos ahorita, pues, todo el mundo quiere ir para Europa y por otro lado, las negociaciones siempre son difíciles ni más para un club como Tigres. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso nunca la mando. Gracias. 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 Gracias.